¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí en Quebrago. Estas son las efemérides para hoy, 30 de diciembre, aquí en el PBO Digital. Un día como hoy se crea la Unión Soviética. La Unión Soviética se crea en el año 1922, luego de toda la revolución que hubo. Les cuento un poco. En Mokú, Rusia, se reúne el Congreso de los Soviéticos y aprueba, por unanimidad además, la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un Estado Socialista Federal formado por 15 repúblicas. Tras 69 años de existencia, luego se disolvió el 31 de diciembre del año 1991. Pero a lo que nos abocamos, un día como hoy, en el año 1922, Rusia y otras tres repúblicas, Bielorrusia, Ucrania y la República Transcausaciana, compuesta por Armenia, Azerbaiyán y Georgia, acordaron formar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El nuevo Estado Comunista era el sucesor del Imperio Ruso y el primer país del mundo en aplicar el socialismo marxista. Un día como hoy, se inaugura el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Así es, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, nuestro pequeño aeropuerto, ya pequeño todavía, no está quedando chico, se inaugura un día como hoy, en el año 1965. Al atardecer de ese 30 de diciembre de 1965, me pongo incluso hasta romántico, se encendieron por primera vez las luces del moderno Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. A la ceremonia de inauguración, asistió el entonces presidente Fernando Abelabunde Terry, quien resaltó el diseño realizado por los arquitectos, quienes fueron sus exalumnos en la Universidad Nacional de Ingeniería. A las 8 y 5 de ese día, aterrizó el jet de APSA, vuelo 96, inaugurando así el nuevo Terminal de Pasajeros, reiteramos, en el año 1965. Una pequeña pausita aquí en el PBO Digital y volvemos. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Daily Bakery. Disfruta de un super desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra el enlace del sorteo de Daily Bakery y sigue las instrucciones, ya lo sabes. Ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a tu familia, Daily Bakery. ¡Qué rico! ¡Qué rico Daily Bakery! Volvemos con las efemérides de hoy, 30 de diciembre. Un día como hoy es ejecutado Saddam Hussein. Esto pasó en el año 2006. Lo capturaron, lo apretaron, como se dice, le hicieron un juicio sumario, así como los hacía él, y finalmente lo ejecutaron un día como hoy. Saddam Hussein, militar y presidente iraquí entre los años 1979 y 2003, fue finalmente ajusticiado, porque esa es la palabra, un día como hoy en el año 2006, ahorcado. Quien ostentó el poder durante 24 años fue detenido en diciembre y tras la invasión liderada por Estados Unidos, que precedió la caída de su régimen y fue ejecutado tres años después en Bagdad. Ex dictador que gobernó Irak con mano de hierro desde el año 79 hasta ser, como les cuento, derrocado. Fue ajusticiado un día como hoy, finalmente forcado. Y un día como hoy, muere a los 72 años Sandrox. Usted se acuerda de Sandrox, ¿no es cierto? Él fue uno de los pioneros de los videntes, de los astrólogos. Él tenía programas de televisión importantes y escribía en varios medios con el horóscopo. Un día como hoy falleció. Pedro Paradiso Boscaglia, Sandrox, fallece un día como hoy en el año 1998 a los 72 años. Fue periodista, pero su verdadera pasión fueron los estudios de la astrología, cosmobiología, grafología, parapsicología, espiritismo, quiromancia y oniromancia. Esta última, no sé exactamente qué cosa es, en algún momento lo voy a poder determinar. Sandrox desarrolló una labor de divulgación de sus apasionados temas a través de la radio, la televisión y la prensa. Realizó vaticinios a muchos personajes de la farándula limeña. Entre sus más famosas predicciones están la caída de Allende, la renuncia de Nixon, la pérdida del título de Muhammad Ali y el terremoto de Nicaragua. Estas fueron las efemérides para hoy, 30 de diciembre, aquí en el PBO Digital. Dejen sus comentarios y comparten el video si les gustó. Chau. 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 Chau.